Buenos días. Bueno, Carlitos, por nuestro lado desde el Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Pastaza nuestra autorización se demora máximo dos horas. ¿Es rápida? Es súper rápida. Nosotros mismos nos apersonamos de los procesos y estamos atendiendo de manera inmediata a lo que están llegando. En el nuevo proceso vamos de la misma manera a estar pendientes apenas nos llegue, el momento en que nos llegue los trámites, es coordinar directamente con los usuarios para que se acerquen a hacer el pago y proceder con el resto de cosas. ¿Es necesario presentar el plan de contingencia, Rolando? Claro que sí, es importante. Es parte de la normativa que se establece este proceso. Además garantiza la seguridad integral de la población asistente a cualquier tipo de evento de concentración masiva. ¿En cuanto al número de habitantes o de personas que llegan a los espectáculos varía, Rolando? Obviamente, siempre es importante. Ahora la municipalidad se hace cargo. Antes había un límite de personas en donde competencia era directa a la municipalidad. Ahora no, todo el número de participantes o de aforo que se presenta dentro. y se operan cuando permanece. Cuando permanece de aforo que se date una screen, la Josepina era directa a Vincent. en condiciones de estar instead de alimentación de 10axi y de instead de discover. De слов Dafne con eso, vamos a empezar al respecto al respecto,